Los estudiantes del Liceo Orsilia Pepín en esta ciudad de San Francisco de Macorís construyeron el tránsito este martes con basura y escombros. Al lugar se presentaron varias unidades de la Policía Nacional quienes trataron de impedir que los estudiantes bloquearan la vía. La docencia fue suspendida para evitar cualquier daño al centro educativo, personal de trabajo y estudiantes. Hasta el momento se desconocen los motivos por la cual era la protesta. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.